Entre Dimes y Diretes se encuentra el Ayuntamiento de Tlajomulco. La mañana de este martes, tres regidores fueron agredidos por policías municipales al querer entrar a su oficina. Les dijimos que por qué, nos dijeron que ellos simplemente cumplían órdenes y que no podían permitirnos el acceso. Empezaron los jaloneos, empezaron los estiras y aflojas, dentro de ellos yo salí con una lesión. Sin embargo, el presidente municipal Alberto Uribe justifica la acción diciendo que tres regidores cometieron un delito al querer levantar los sellos de clausura. La Contraloría tiene facultades para poner un sello y no se puede abrir una oficina hasta que no entre el personal de la Contraloría a seguir con la, levantar las actas. La Contraloría